Uy, Adrián, Adrián, me vas a matar, me vas a matar. Ya, 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 no te preocupes. Soy un idiota. Dale, ya empecemos de nuevo. Empezamos a hablar. No te preocupes. Ey, Dios, tú puedes creer, Juan. Ruta Vinotinto es presentado por JuegaAlNinia.com. Disfruta la pasión de ganar. Ove Medical, los de la cajita azul. Real Vision Optica, la óptica de los venezolanos en Chile. ¿Qué tal, mis fanas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto. Les saluda Fernando Petrocelli. Tenemos un muy buen programa. Bueno, la verdad, modestia aparte, siempre. Nunca hemos venido aquí, no tenemos nada a inventar. Vamos a hablar mucho de Romulo Otero. Vamos a hablar mucho de Romulo Otero más adelante. Pero quiero arrancar con la noticia de la titularidad de Erick Ramírez en un partido que se está jugando hasta ahora que estamos grabando. Es más, voy a revisar en este momento. Y perdón la desprolijidad, diría Marcelo Benedetto. Uno a uno, en este momento, minuto 77, contra el Fenerbahce. Me refiero al Dinamo Kiev de Erick Ramírez, que fue titular. Y tenemos justamente, querido Juan, algunas capturas de pantalla. Su debut, su debut oficial con el Dinamo Kiev, jugando 4-2-3-1, con la número 9 como único delantero centro. Bien por Erick Ramírez. Recuerden la lesión de Biesedin, que se va a perder varios meses. Y esto le puede posibilitar a Erick Ramírez, demostrar, hacer goles y ratificar la confianza del cuerpo técnico. Sigue uno a uno. Juan va a poner aquí cómo queda el resultado final. Lo más probable es que quede uno a uno. Por eso partidos amistosos a veces bajan la mecha. Y bueno, prueban distintas cosas tácticas. Así que muy bien por Erick Ramírez. Bueno, se fue también Matías Lacaba Santos, pero antes vamos a meternos en el tema. No, vamos a hablar de Matías Lacaba Santos. Vamos a hablar de Matías Lacaba Santos primero. Gran fichaje. Excelente noticia. Cada vez que un futbolista venezolano salta al exterior, pues es algo positivo. Habla bien de nuestro talento. Habla bien por momentos de la liga, ¿verdad? Yo no he visto mucho a Matías, le soy sincero. Dos, tres partidos de la Academia Portocabello que comenté en Copa Sudamericana. Aquel Proolímpico con Bonacorso. Pero es evidente que su explosión en el torneo venezolano fue muy grande. Porque es llamativo un chico tan joven que salte a Brasil. No creo, y ojalá me equivoque, no creo que llegue estilo Soteldo ya a jugar como titular. Junto a Mariño, a Cayo Jorge, que se va increíble. Cayo Jorge a la Juventus. Y después me dicen que el pasaporte no pesa. ¿Es en serio? ¿El pasaporte no pesa? Bueno, está bien. Yo respeto a la gente que piense distinto. A mí, yo tengo mis argumentos. Y cada vez hay más ejemplos como este. Quizás va a las categorías formativas. O quizás se convierte en una pieza de recambio. Lo cierto es que, pues, es difícil. Porque, a ver, Soteldo llega a Santos. No era su primera experiencia en el exterior. Venía de Chile. Guachipato. U de Chile. Un equipo grande. Y pasa a Santos. Es la primera aventura de Matías Lacaba en el fútbol del exterior. Pero, bueno, ojalá le vaya muy bien. Estaremos pendientes de Matías Lacaba al Santos. Y, pues, cuando tenga su primera conferencia de prensa, pues, obviamente la compartiremos aquí. Bueno, esta noticia de Matías Lacaba la presentaron nuestros amigos de Juega en Línea. Qué fiesta hicieron el viernes. Espectacular. Gerardo, un abrazo grande. Juega en Línea. Ah, yo quiero mostrar algo. Yo quiero mostrar algo. Este regalo nos lo hicieron nuestros amigos de G&G Boutique. Miren esta maravilla. Miren este bolso que me regalaron. Miren, Match Point. Por aquí está el juego. ¿Dónde está el logo de Ruta Vinotinto? Mira, Ruta Vinotinto. Mira, se ve, ¿no? Ahí. Mira esta maravilla. Espectacular el nombre mío. Así que si ven ese bolsito por ahí rodando, es que estamos en algún aeropuerto del mundo. Gracias a los amigos de G&G Boutique por este genial obsequio. No lo había agradecido aquí en Ruta Vinotinto y quería hacerlo. Porque la pasión, Vinotinto, es la pasión de ganar. Juega en Línea.com. Rutero, te vas a poner a inventar, a buscar otras páginas. Están saliendo miles, sí, es cierto. Pero ¿quién tiene 12 años en el mercado? ¿Quién es líder en apuestas deportivas de Sudamérica? ¿Quién lleva el patrocinio del Deportivo Táchira? ¿Quién es el líder del patrocinio de Melipilla en Chile? ¿Juega en Línea? ¿Juega en Línea? Juega en Línea.com. Utiliza nuestro código Ruta2021 para que obtengas un 30% extra en tu primer depósito. Nos había quedado guindando de la semana anterior un gol de Miquel Villanueva contra el Shukpi. Shukpi en la Conference League. No, querido Juan, la UEFA Conference League. Veamos el gol de Miquel Villanueva en el triunfo de Santa Clara. Ah, no está el gol. Yo me volteé. No está el gol. Estas cosas pasan. Yo pensé que estaba. El gol de Miquel Villanueva. Entonces, no lo pudimos conseguir. Si alguien lo consigue, puede poner el link y lo comparte con todos los ruteros. Partido de vuelta con el Shukpi. Y mañana juegan contra el Ljubiania de Eslovenia, ¿no? Mañana en casa. Contra el Ljubiania de Eslovenia. Son partidos de ida y vuelta. Así que van a Eslovenia y luego cierran en Portugal. La agenda de hoy la presentan nuestros amigos de Real Vision Optica. La óptica para los venezolanos y para los ruteros en Chile. Moneda 772. Punto central. Neurálgico de Santiago de Chile. Moneda 772. Allí encuentras los dos locales de nuestros amigos de Real Vision Optica. La óptica para los venezolanos en Chile. Y la óptica para los ruteros en Chile. Filadelfia Union contra Toronto. Juegan hoy. Qué partidazo. Ah, Brujo Martínez contra Delir el Apple. Brujo Martínez contra Jefferson Soteldo. Muy bueno. Montreal contra Atlanta. Juniare de Jose Martínez que viene a anotar la semana anterior. New England contra el Nashville. Nashville de John D'Arcadio. Buenos partidos en la MLS. También jugó poquito John Marchand ayer en Sporting Cristal. Ganaba Cristal 2 a 0 contra Universitario Deportes. Minuto 88. Y el cuadro crema lo empató al 88 y al 90. Increíble la victoria que se le escapó a Sporting Cristal. Bueno, ahora sí quiero hablar de lo de Rómulo Otero. Vamos a hablar de lo de Rómulo Otero. Tremenda incorporación y un paso muy positivo en su carrera. Ir de Brasil a México. Porque no está llegando a cualquier club del fútbol mexicano. Está llegando al actual campeón. A un equipo que fue finalista de Copa Libertadores. Y a uno de los tres conjuntos más grandes de México. Creo que yo con América y Chivas de Guadalajara. América, Chivas y Cruz Azul. Creo que a Rómulo Otero le falta regularidad. Le falta consistencia. Porque en Brasil tuvo muy buenos partidos. Sobre todo en Atlético Mineiro. Y cuando pasó a Corinthians. El mismo aficionado. No es que exigía más. Pero esperaba más de Rómulo Otero. Que le destacan su gran capacidad para pegarle a los tiros libres. Pero que dicen desde Brasil. Y pude conversar con algunos colegas. Quedó en deuda. Esa es la sensación que tiene por ejemplo el hincha del timado. Ojalá que en Cruz Azul pueda demostrar su capacidad. Yo siempre he creído que Rómulo Otero tiene un talento enorme. Que cuando agarra la pelota genera electricidad. Algo va a suceder. O gana una falta. O saca un remate. O mete una asistencia. Pero algo pasa. Bueno. Lo que debe buscar Rómulo Otero. Es que esos rendimientos se repitan. Con más frecuencia. Y que no sea tan inconstante. Tan irregular. Bueno. A propósito de ello. Hablamos con el amigo Adrián Esparza. Adrián Esparza Oteo. No Adrián Esparza Otero. Adrián Esparza Oteo. ¿Y ustedes dirán quién Adrián Esparza? Adrián Esparza fue el periodista mexicano que divulgó la primicia y la noticia. De primero creo yo. Creo yo que fue él. En redes sociales. Trabaja para TUDN. Y tuvimos una muy linda charla con Adrián. Hablando del fútbol venezolano en México. De Otero. Y de varias cuestiones más. Espero que la disfruten. Amigos ruteros. Estamos con Adrián Esparza. Y ustedes dirán. ¿Quién es Adrián Esparza? Adrián Esparza es periodista mexicano. De TUDN. De Univision. Que estuvo en la Copa América cubriendo en Brasil. Y que fue uno de los primeros. Para mí el primero. Que dio la noticia. Del salto de Romulo Otero. Al fútbol mexicano. Nos gusta en Ruta Vino Tinto. Dar el crédito. Porque creo que es ético. Y porque me parece que evidentemente es lo lógico. Y es lo que corresponde. Y aparte conversar con Adrián. De los venezolanos en México. De esta llegada de Romulo Otero a Cruz Azul. Don Adrián. Un abrazo grande. Te saluda Fernando Petrocelli. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido a Ruta Vino Tinto. ¿Cómo estás Fer? Qué gusto saludarte. Antes que nada. Gracias por la invitación. Aquí para estar en tu espacio. Y hablar un poquito. Como dices. Tanto de Romulo. Como de la conexión. México-Venezuela. Tratando de hacer un repaso. De los jugadores. Que han pasado. Por el fútbol mexicano. Proveniente de Venezuela. No han sido tantos. Son muy poquitos. En este momento activo. Fernando Aristeguieta. Pero bueno. Se le va a unir Romulo Otero. Así es que. Creo que va a ser una apuesta. Muy interesante. Para el fútbol mexicano. Si estuvo Juan Arango. Que lo hablábamos fuera de cámara. Y recordabas. Esa zurda prodigiosa. Que pasó por Monterrey. Por Pachuca. Y por Puebla. Por Cholos de Tijuana. Con César Farías. Como entrenador. Giancarlo Maldonado. Campeón de goleo. En los potros del Atlante. En el año 2008. Que después se fue a Europa. Osvaldo Vizcarrondo. En América. Joandre Orozco. Cristian Cáceres. Finales de la década de los 90. En Atlas. Que tuvo buenas actuaciones. Pero no abundan. No hay Jesús Pulga Gómez. En el ascenso. Pero no hay demasiado. Ojalá. Que esta llegada de Romulo Otero. Le empiece a abrir. El espectro. A los venezolanos. El fútbol mexicano. Y hoy Aristigueta. Que hoy es un delantero. Me parece respetado. Allá. Y que acaba de firmar con Puebla. Sí. Sí. Que a lo mejor no es tan goleador. Pero a los técnicos les gusta. Les gusta porque. Hace la labor sucia. En ofensiva. Tratábamos de hacer. Con aficionados de Cruz Azul. Un ejercicio. Para recordar venezolanos. En Cruz Azul. Y la verdad es que. No dimos un nombre. No. La verdad es que. No recordamos. Cruz Azul es uno de los equipos. Más importantes del fútbol mexicano. Más adelante estaremos hablando. Pero. Es el actual campeón del fútbol mexicano. Tardó 23 años en ser campeón. Para darnos una idea. Estamos hablando de. Uno de los tres equipos. Más grandes de México. Que llegaba muchísimo a las finales. Pero todas las perdía. Se hablaba de una especie de maldición. Bueno. La Cruz Azulada. He leído por ahí en redes. ¿No? Cuando le pasó con Pumas. En el torneo anterior. Que ganan 3 a 0 la ida. Y pierden 4 a 0 la vuelta. 4 a 0 ganaron la ida. Y pierden 4 a 0 la vuelta. 4 a 0. Claro. 4 a 0 y 4 a 0. Sí. Y por el tema. Y por el tema de. Y por el tema de la posición. Es que ese 4 a 0. Le permite a Pumas clasificar a la final. ¿No? Correcto. Por posición en la tabla. Avanza Pumas. Pero. Ese tipo de cosas. De perder desventajas. Le pasaba mucho a Cruz Azul. Y entonces se decía que había una maldición. Que nunca iban a ser campeones. Bueno. Cruz Azul es campeón ahorita de liga. Es campeón de campeones. Que así se le menciona. A los dos ganadores de los dos torneos anuales. Entonces estamos hablando de que Cruz Azul es. En este momento. El equipo más importante del fútbol mexicano. Para que se den una idea. A dónde está llegando Rómulo Otero. Por la situación financiera. Por la situación de pandemia. No hay dinero para fichar. En el último año. Han llegado muy pocos jugadores a Cruz Azul. Solamente dos. Y Rómulo Otero es el tercer elemento que llega. Es decir. Para dar un poquito de contexto. Sí. De la importancia que va a tener Rómulo en este equipo. Tú sabes que. Porque. La gente no te perdona. Seguramente en la caja de comentarios ya hay varios. Mira. Si me olvidaba. Félix. Félix Hernández. Estuvo en Atlético Zelaya. En el año 98. Con Carlos Pavón Plumer. Ese delantero hondureño. Que era fenomenal. Félix Hernández en el arco. Y Gaby Miranda estuvo también en los potros del Atlante. Creo que fue el primer venezolano en llegar a México. Año 95, 96. Pero bueno. Volvemos al tema. Al tema Rómulo Otero. Ahí se le cayó un poco la cámara a Adrián. Pero estamos con Adrián Esparza. Periodista de E2DN. Ahí tenemos la imagen de nuevo con Adrián. Adrián. ¿Cuándo te enteras por primera vez? ¿Cuál es la primera señal que recibes acerca del interés de Rómulo Otero para Cruz Azul? Mira, las primeras señales que recibí venían desde la Copa América. Que sabía que habían algunos jugadores que interesaban a Cruz Azul. Luis Abram era uno de ellos. Defensor peruano. Hubo un hombre que nunca supe realmente quién era. Pero por las características. Después ya me enteré que era un paraguayo de 19 años. Central o lateral. Pero en cuanto a hombres de ofensiva no tenía un nombre claro. Sabía que estaban visoreando. Sabía que estaban buscando. Que tenía que ser por el perfil un hombre que llegara libre. Un hombre que no se tuviera que desembolsar una gran cantidad por él. Para que pudiera llegar a Cruz Azul. Y bueno, hasta hace unos días es cuando me dan el nombre de Rómulo Otero. Todavía lo guardamos unos días. Porque me decían, nada más está de prevenido. Pero todavía no está cerrado el caso de Rómulo a Cruz Azul. Y ya cuando me dicen, ¿sabes qué? Ya está cerrado. Ya está la negociación hecha con Rómulo. De hecho, ya estaba en México, en Tulum. Y hubo la oportunidad de realizar ese contacto ahí. Bueno, desde antes. Pero por supuesto, con mayor cercanía ahí. Me dicen, ya está Rómulo Otero. Y hoy mismo vuela. Y fue cuando justamente lo soltamos a través de las redes sociales. Ya que se vio a conocer en mayor medida. Ya Rómulo ayer hizo los exámenes médicos. Todo está en orden. Ahorita estará justamente en estos minutos firmando en la Noria, que es donde entrena Cruz Azul. Y en cualquier momento, seguramente Cruz Azul siempre hace sus anuncios por la noche. Seguramente hoy por la noche estaremos viendo ya que anuncien a Rómulo Otero como nuevo refuerzo de Cruz Azul. Tendrá que pasar después por la visa de trabajo. Tendrá que salir del país y regresar. Y me atrevo a decir que estará debutando en semana y media o dos semanas con Cruz Azul. Muy bien, muy bien. Adrián, hemos visto que Cruz Azul juega a veces con tres centrales y dos carrileros. Pero cuando enfrentó a León jugó con cuatro en el fondo. Tiene a Yotun en un gran nivel. Jonathan Rodríguez, el delantero uruguayo. Que la verdad, bueno, tanto así que ha sido llamado a la selección. Y estuvo en los últimos partidos de eliminatoria. O sea, Rómulo puede jugar de diez, puede jugar tirado a un costado. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde crees que se puede ganar un lugar? ¿La va a tener difícil? ¿Crees que la pelota le dé un plus porque Cruz Azul no cuenta con un especialista? Mira, normalmente, y es el sistema predilecto de Reynoso. Ahorita tiene un problemón porque tiene diez bajas. Seleccionado, seleccionado, etcétera. Tiene diez bajas. Pero cuando está el equipo completo, juega con 4-5-1. Esa es la idea que le gusta. Entonces, en un 4-5-1, no le vería cabida yo a Rómulo como diez. Ahora, ojo, creo que lo podríamos ver un poquito más por la banda. Siempre y cuando se respete este sistema. Ahora, ojo, lo que me decía mi Juan Reynoso, que es el técnico de Cruz Azul. Es que él lo que busca de este nuevo ofensivo, que es por eso lo que les gustaba de Rómulo Otero, es tener un jugador con condiciones que no hubieran en este momento en Cruz Azul. Es decir, en Cruz Azul tenemos en este momento interiores, hay jugadores por las bandas como extremos, pero no hay medios creativos. Ok. Y no hay un jugador de las condiciones de Rómulo. Por eso creo que le va a venir a dar variedad táctica a Rómulo. El once ideal, el once inicial de Cruz Azul es muy fuerte, es muy sólido. Bueno, que sea titular Rómulo, de entrada lo veo muy difícil, porque hay hombres como Orbelín Pineda, Luis Romo, Alvarado, que son seleccionados mexicanos. Jonathan Rodríguez, que es seleccionado uruguayo, que es la gran figura de Cruz Azul. Paul Fernández, que... Paul Fernández, claro, es hombre de boca. Sí, ya ha sorprendido en Cruz Azul, porque en su primera etapa no le fue nada bien. A veces no era ni convocado. Y ahorita ha sorprendido con su nivel. Entonces, de entrada Rómulo la va a tener muy difícil que sea titular, pero te voy a decir algo. No hay mucha banca en Cruz Azul. Y Juan Reynoso da muchísima rotación. Y entonces yo creo que Rómulo Otero, de entrada no va a ser titular, pero va a tener muchísima actividad. Es decir, creo que en todos los partidos va a entrar Rómulo. Hay con Kakáf, también con Kakáf Liga de Campeones, que Cruz Azul ya está en semifinales. Hay un campeón Scott, que es enfrentarte al campeón de Estados Unidos. Cruz Azul va a competir por ir al Mundial de Clubes. Entonces, hay mucha actividad. Entonces, Rómulo Otero va a tener muchísimo juego. De eso no tengo ninguna duda. Y en enero se va a Urbelín Pineda al Celta de Vigo. Entonces, ahí se abre la oportunidad de que Rómulo, este primer semestre lo agarre de adaptación y en enero pueda ya agarrar y afianzarse como titular en Cruz Azul. Excelente radiografía que nos entrega Adrián Esparza acá en Ruta de Yonotinto. Por último, Adrián, siempre me gusta saber y sondear a la gente. ¿Qué ha dicho el aficionado de Cruz Azul acerca de la llegada de Rómulo Otero? ¿Está contento? ¿Está expectante? ¿Está indiferente? ¿Está molesto? Porque quizás no se valora un futbolista venezolano. ¿Cómo has medido ese termómetro del hincha? Mira, la gente está contenta porque ya no se esperaba ningún refuerzo. La verdad es que se había complicado de más. Y en eso, la verdad es que sorprendimos en el momento en el cual dijimos, ¿sabes qué? Hay nuevo refuerzo. La gente dijo, órale, no nos esperábamos un nuevo refuerzo. Solo habían tenido otro, otro que también llegó libre, un extremo, Luis Ángel Mendoza. Sí. Y bueno, de Rómulo Otero en México realmente se sabe poquito. No se conocía mucho el trabajo de Rómulo. En lo personal tampoco lo había visto. En la Copa América jugó 30 minutos, ¿no? Y realmente no lo pudimos saber. Claro, por el tema COVID, estuvo aislado. Se perdió toda la Copa, lamentablemente. Sí, que Venezuela sufrió mucho. Muchísimo. En la Copa América, muy mala fortuna en muchas situaciones. Y bueno, entonces nos pusimos a investigar. Y los que nos dieron referencias, mucha gente, fueron brasileños. Sí. Creo que tiene la percepción de los brasileños de que quedó a deber un poco, en el Corinthians sobre todo, que a muchos me inclusive me mencionaron temas extracancha, me mencionaron que tal vez no vivió su mejor momento, que tiene una pegada extraordinaria. Sí. Si me dicen que tiene una pegada que te marca diferencia. Pero hablando con gente de Chile, hablando con venezolanos, me dicen que es un jugador de muchísima calidad. Me resaltan a cada rato lo de que es un elemento plurifuncional y que además tiene muy buena pegada. Entonces creo que el aficionado mexicano y creo que el aficionado de Cruz Azul está con cierta incertidumbre de que no saben qué esperar de Rómulo, de que puede venir un hombre que te cambie por completo un partido, en una jugada te dé un chispazo, te dé un disparo, una jugada que te cambie el rumbo del partido, o que no pase nada, como se quedaron con cierta percepción los brasileños. Así es que el Cruz Azul les gustó la llegada de Rómulo, pero hay cierta incertidumbre en qué esperar de él. Hay ciertas reservas. Bueno, yo te cuento. Rómulo es muy talentoso. Rómulo es un futbolista que cuando pide la pelota, en cara, se muestra, le da esa electricidad al equipo. ¿Verdad? Cuando Rómulo Otero tiene el balón, algo sucede. Gana muchas faltas, tiene una pegada prodigiosa, pero sí ha sido irregular en su carrera. Atlético Mineiro tuvo partidos muy buenos y luego era suplente. En Corinthians arrancó como suplente, luego se ganó la titularidad, pero después no pudo sostener ese nivel. Y en la selección venezolana tampoco ha sido un elemento inamovible. De hecho, antes de Peseiro, que estaba Rafael Duhamel, jugaba con 4-3-3, y en ese sistema de dos extremos y un 9 más tres volantes de marca, Rómulo no tenía lugar. Entonces, yo creo que le ha faltado a Rómulo, coincido con los brasileños, y te lo cuento a ti también, le ha faltado un poco de más consistencia en su carrera, y ojalá lo logre en Cruz Azul, porque las condiciones son innegables. Ahora te voy a decir algo, Cruz Azul es un equipo de México que los trata de forma espectacular a los jugadores. Aquí va a tener todo el cobijo, aquí va a depender de él, poder lucir. La Ciudad de México es tremenda, entonces o te adaptas para bien, o también te pierdes por la fiesta, por la vida nocturna que hay en la Ciudad de México. Entonces, creo que va a depender en gran parte de Rómulo Otero, pero una muy buena noticia que va a tener es que como técnico tendrá Juan Reynoso, que sabe sacar la mejor versión de los jugadores, y eso se ha visto, jugadores que estaban perdidos, jugadores que tenían sobrepeso, inclusive que ya no tenían cabida ni siquiera en préstamo, en otros equipos, se los ha quedado Juan Reynoso, y él sabe sacar la mejor versión de ellos, así es que creo que todo va a depender de Rómulo Otero, qué tanto quiere trascender en el fútbol mexicano. Adrián, fenomenal, nos has descrito la actualidad de Cruz Azul, el contexto, a dónde llega, cómo está jugando el equipo, la verdad que fantástico, recuerda tus redes para que te sigan, seguramente muchos ruteros van a estar dándote follow en Twitter y en Instagram. Claro que sí es arroba a guión Baco Esparza Oteo, ahí estaremos dándole seguimiento a Rómulo, mañana es muy probable que lo pueda entrevistar, nosotros tenemos los derechos de televisión de Cruz Azul, y eso nos ayuda, un poquito en tener cercanía, mañana es muy probable que pueda entrevistar a Rómulo, sería su primera entrevista en México, entonces ahí en redes sociales le estaremos compartiendo para que estén muy atentos. Maravilloso, y bueno, si se puede compartir algo aquí en ruta con el respectivo crédito, obviamente, y le mandas un abrazo, y le de parte de Fernando Petrocelli de Ruta Vinotinto, él conoce el espacio. Adrián, un gustazo, ojalá esta no sea la primera charla, que podamos hablar en quizás un par de meses, ya conociendo la actualidad de Rómulo Otero y haciendo una evaluación, si el Rómulo Otero de Brasil se ha mantenido o si ha ganado minutos, ha tenido confianza y se ha convertido en una pieza importante para Cruz Azul, para la máquina cementera. Amigo, te mando un gran abrazo. Claro que sí, fuerte abrazo, y estamos en comunicación, saludos. Adrián Esparza, Oteo, no Otero, Oteo, estuvo con nosotros contándonos todos los detalles, él fue el periodista que lanzó la primicia acerca de la llegada del ex volante del Caracas Fútbol Club al fútbol mexicano. Continuamos con más, aquí, en la Ruta Vinotinto. Espero que hayan disfrutado la charla con Adrián, la verdad que estuvo fantástica, él cubrió la Copa América en Brasil, hablamos muchísimo fuera de cámara, me pasó algo muy curioso porque empezamos la nota y a los dos minutos de imbécil, no le había dado a grabar en el Zoom, de inmediato. Gracias, Adrián. Ojalá tengamos esta charla, como le decía, en un par de meses, para evaluar cómo ha sido el rendimiento de Romulo Otero y cómo le digo también al Colorado Fernando Aristilleta en el Puebla de Nicolás Larcamón. Daniel Zaguiomo debutó también aquí con Atlanta, el otro día jugó en la B Nacional del Fútbol Argentino. Ojalá tengamos a Zaguiomo, yo creo que hoy ya con menos restricciones en Buenos Aires con el tema pandemia, quizás nos sentamos y entablamos una charla con Dani Zaguiomo acá en Ruta Vinotinto. Y ya hemos hecho la gestión para Daniel Derz. Ya está hecha la gestión para que Daniel Derz sea rutero y no va a ser la semana que viene, no va a ser en 10 días, pero tampoco va a ser en un año. Daniel está en España compitiendo, ya conversamos con su gente de prensa, con quien tenemos una excelente relación, están haciendo entrevistas grupales en este momento y el rutero no quiere una entrevista grupal y yo tampoco quiero una entrevista grupal porque queremos sentar a Daniel 20, 30 minutos y hablar al estilo Ruta Vinotinto. Así que ya saben, Daniel Derz viene por allí en Ruta Vinotinto y lo que viene por allí muchachos es el curso de televisión, curso de televisión online este sábado, este domingo, precio graffiti, precio regalado, precio outlet, 60 dólares, vamos a hablar de coberturas de mundial de fútbol, de juegos olímpicos, de noticiero deportivo en televisión, obviamente, de transmisión de fútbol, todo lo que conlleva una transmisión de fútbol, de una pieza audiovisual, van a ser 7 y 8 horas de contenido y contenido y contenido e interacción con ustedes. Si no se han inscrito, ya hemos superado el número que esperábamos, gracias de verdad, está todo confirmado. Bueno, ahí tienen los datos para que se comuniquen con Sarita Cerfati y aseguren, abrochen su cupo online, pueden hacerlo donde quieran, en España, en Venezuela, en Colombia, en Alaska, donde estén, es online, e insisto, es en vivo, no es que van a ver un video grabado, no, 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 soy yo en vivo conversando con ustedes. Gracias a los amigos de OV Medical, OV Medical, los medicamentos genéricos número uno en toda Venezuela. ¿cuántos ruteros han usado OV Medical? Yo sé que hay varios porque le han escrito a Octavio y a todo el equipo de OV Medical, los de la cajita azul, los de la cajita azul, tienen de todo, de todo lo que te imagines, al mejor precio, nueve años en el mercado, así como Juan Línea tiene doce años, OV Medical tiene nueve años en el mercado brindando soluciones a la familia venezolana y también la gente que recibió su tratamiento por el concurso que hicimos en Copa América, pues ya está al pie del cañón, así que OV Medical, los de la cajita azul, síganlo en sus redes, OV Medical, BE, Salita Cerfati, impecable trabajo siempre en nuestra cuenta en Instagram, a nuestra cantera de ruteros, un abrazo chicos, quiero tenerlos, quiero tenerlos aquí con concepciones, ya nos vamos a estar inventando cosas, me han dejado molido los Juegos Olímpicos, nos quedan cuatro días pero felices, viene Antonio Díaz, viene Andrés Madera, viene Claudimar, en karate, viene Robéilis peinado, mañana final de Salto con Garrocha y estaremos ahí en Twitter bien activos. Cerrada la ruta, espero que hayan disfrutado la nota con Adrián Esparza, para mí nos dio una radiografía muy completa de lo que se va a encontrar Romulo Otero en el fútbol mexicano con Cruz Azul y Juan Andara, el capitán, el capitán en cámara y edición. Un abrazo chicos, se les quiere. Ruta Vinotinto es presentado por jueganlinea.com Disfruta la pasión de ganar OV Medical Los de la Cajita Azul Real Vision Optica la óptica de los venezolanos en Chile. Si te cambies tu radio que nadie se meta Móstate en la ruta Vinotinto Petro Yeldy ruta Vinotinto cinco estrellas rururra Móstate en la ruta Vinotinto Aquí está Petro con la ruta Vinotinto Síguelo a él. Vinotinto 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 Vinotinto